Música Hoy conté con alegración me gustaba el amor Hoy conté con alegración me gustaba el amor Y alegría el corazón 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 me gustaba el amor ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! ¡Fuera el rumbo! 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 ¡Fuera el rumbo ¡Gracias! 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 ¡Bárbaros! ¡Tomo bailan! ¡Qué barbaridad! ¡Una u para los profesores que no aguantaron! ¡Me están guardando energías para mañana! ¡No aguantó! ¿No aguantó? ¿Quiere cumbia? Ahorita te voy a sacar una cumbia. ¡Vale pues! ¡Ahora para toda la gente que quiere bailar cumbia! ¡Tiene que bailar de trocho morocho! ¡Nosotras tenemos de todo un poquito! ¡Tenemos cumbia! ¡Tenemos merengue! ¡Tenemos salsa verde, roja! ¡Vale! ¡Vale padre! ¡Vale! ¡Ja ja ja! ¡Este merenguense! ¡Ja ja ja! ¡Vale pues! ¡Traemos de noche morocho para toda mi gente bailadora! ¡Así que mi gente! ¡A bailar! ¡Se han hecho! ¡Porque llegaron los libros y son los más pachangón!